En unos momentos personajes al desnudo aquí por ABC Radio Recuerde usted, este es un mano a mano de música ranchera con tres grandes intérpretes de la canción mexicana Ramón Aguirre, Miguel Ángel Garajeda y Adrián Bedoya, el Gil Guerillo Acompañados del Mariachi, Charros de México Cantante de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Y a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Y se entiende muy rato, que despierta de mis sueños Pero sigan equivocados, porque yo he de ser tu hueldo ¿Qué voy a hacer si de verdad te quiero? Ya te adoré, y olvidarte no puedo ¡Sí, señor! No se pierda personajes al desnudo para festejar un aniversario más de nuestra independencia Aquí, en ABC Radio ¡Gracias!